Sony ha confirmado el lanzamiento de la PlayStation 5 Una de las consolas más esperadas durante todo este tiempo Y en esta ocasión como pueden ver en el título y también en la miniatura de este video Te traigo todos los detalles sobre las características, el diseño, el precio y la fecha de lanzamiento Así que acomódate y vamos a comenzar con este video Bueno gente vamos a comenzar hablando sobre el diseño que encontraríamos en esta PlayStation 5 Y como pueden ver en pantalla este es el diseño que más ha tenido auge o también credibilidad En este render, imágenes y patentes podemos encontrar un diseño bastante futurista A los lados de esta consola encontraríamos aberturas para la ventilación de la consola Y como pueden ver en la parte superior que es la parte que más llama la atención de este diseño Encontramos también varias rejillas que al parecer van a ser para la ventilación de la consola Y si que luce con un aspecto bastante interesante y muy llamativo A mi personalmente me ha gustado bastante ya que cuenta con iluminación Y en la parte frontal vamos a poder encontrar los distintos botones habituales de la consola Realmente si que me ha gustado bastante este diseño que aún no es oficial Pero comenta aquí debajo que opinas tu ¿Te gustaría ver este diseño en el PlayStation 5? Muy bien gente ahora pasemos al tema de las características técnicas que va a traer esta PS5 El cambio número uno que vamos a poder encontrar es que en esta ocasión no vamos a encontrar un disco duro normal Sino que va a contar con tecnología SSD Lo que va a permitir que esta cargue los juegos de una manera muchísimo más rápida Además este va a contar con tecnología Ray Tracing Que es una tecnología que facilita la iluminación compleja de objetos en la pantalla Y también esta consola continuaría apostando por los videojuegos físicos O sea los discos Pero este va a estar mucho más mejorado Ya que esta PlayStation 5 va a contar con un reproductor Blu-ray 4K Y este detalle si que me ha gustado bastante Ahora bien el otro aspecto en donde esta nueva PlayStation 5 va a estar muy mejorada Es en el tema de los mandos o controles Ya que el nuevo mando del PlayStation 5 va a contar con un sistema de retroalimentación háptica El cual va a sustituir el sistema que tenemos actualmente que es la tecnología de vibración Con este nuevo sistema vamos a poder sentir de una manera más inmersiva todo lo que suceda durante el videojuego Por ejemplo cuando estamos pasando por un campo de hierba, a través del lodo o cuando hasta chocamos en una carrera También otro punto en que van a mejorar bastante los controles de la PlayStation 5 es en el tema de los gatillos Ya que en esta ocasión vamos a poder encontrar gatillos adaptativos en los botones L2 y R2 Los cuales van a ofrecer un grado de resistencia según la presión ejercida sobre estos Según dice la compañía Con esto ellos quieren decir que los desarrolladores van a poder programar la resistencia de los gatillos Para que sientas la sensación táctil de lanzar un arco o también una flecha Y también otro ejemplo que me gustó bastante que es acelerar un todoterreno a través de un terreno rocoso Bueno ya para finalizar con este video vamos a hablar sobre la fecha de lanzamiento Y también el posible precio que va a traer esta PlayStation 5 La compañía ha confirmado que para finales del 2020, o sea la época navideña Vamos a poder ver el lanzamiento oficial de esta nueva consola O sea que vamos a tener que esperar prácticamente un año y algo para ver el lanzamiento de esta Según los analistas el precio de esta PlayStation 5 estaría entre los 400, 500 a 600 dólares Como pueden ver el precio se mantendría muy semejante al de las versiones anteriores Por el tema de que será lanzada en el mes navideño Pero esto aún no ha sido confirmado para nada Ya que por todas las características super pero super gama alta que va a traer esta consola No estaría para nada económica Y bueno gente esto ha sido todo por esta entrega Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal Ya que diariamente estamos compartiendo videos sobre tecnología Así que comentenme aquí debajo que opinan ustedes sobre esta PlayStation 5 Yo personalmente ya quiero comprarla Así que nos vemos en un próximo video ¡Cuid nó quekok! ¡Suscríbete al canal! Subtítulos marcados Gracias.